Sao Saint Seiya, Atenas. Apodo Saori, Atenas debut manga episodio GRQM, capítulo 30 lugar de nacimiento Isla de la Reina Muerta Maestro, Iki de Leo. Sao su nombre completo es Saori es una chica que es la alumna de Iki de Leo la cual vive con un grupo de niños huérfanos que viven en la isla Reina Muerte. Apariencia. Es una chica de 15 o 16 años, de compleción mediana, frágil y delgado, que viste un viste una ropa de entrenamiento. Personalidad. Sao es una chica hiperactiva, alegre y protectora. Historia. Ella se nos muestra bajo un riguroso entrenamiento, el cual es interrumpido por Igasem para cenar, pero son avisados por Spiro se presenta un ataque a la isla de Reina Muerte por un grupo de armaduras carmesisa o la discípula de Iki se lanza para detener el avance de estos monstruos infernales, una niña pequeña pertenece a un grupo de huérfanos que viven en un dormitorio a cargo de Iki y Gassen, más tarde le comenta del avistamiento de una estrella en el cielo, a pesar de que éstas fueron borradas por el rey de los dioses Souranos. Curiosidades. Sao es un personaje del spin-off Saint Seiya, episode.grequiem.